Vamos a bailar, se llama No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Se llama Te Buscaré Solideros en Movimiento TV No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Para mi compadre Chiquirín, se la vamos a ir a Kedian Rolas, los Budas de la Libertad Vamos a bailar, ahí va No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Ese Chiquirín, su amor, Manuela Cayos Vamos a bailar, dice No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Ese Rolas De tanto llorarte De tanto llorar por ti De tanto llorarte Se me secaron las lágrimas De tanto llorar por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! De tanto llorarte ¡Ay, ay, ay, ay! De tanto llorarte Vengan para la hermosa bella ¡Yan, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para el Simón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para C.C. Sergio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para mi fea Mi lupita El final Ven para el sol El más sabroso Para mi hermosa Ince Madi Zamuray Hay cosas flores de muchos colores Diferentes sonidos Con diferentes cumbres y sabores Nadie alcanza la máxima potencia Miguel Martínez Y sus fieles seguidores El famoso Rodiver La hermosa Mónica Chiquiri Vladimir Su amor Eleni para Gabriela Para el tamale Jerry Sonido Jerry Stars Su amor Nathalie Barba Mal Hasta la famosa capital De Nacino Trascala La ciudad de las rascacielos Siempre con el Miguelón Rodiver y Mónica El más sabroso El más sabroso Lo que es bueno A A A